Estamos compartiendo Tiempo de Reiki con la conducción de Jorge Carnevale. Bueno, seguimos entonces ya en el último tramo, la recta final, antes de despedirnos. Entonces vamos a estar charlando estos últimos diez minutitos sobre el primer nivel de Reiki Usui. ¿Eh? Quiero decirles lo siguiente, Reiki es muy útil en el caso de que una persona requiera de ayuda externa para mejorar una situación. Entonces es muy bueno tomar sesiones de Reiki con una reikista o un reikista que a vos te llegue, por supuesto. Esto es como el médico, ¿viste? O un médico te cae o no te cae. Y bueno, si no te cae, más bien cambia de profesional. Con esto sucede igual. Pero más allá de eso está la posibilidad de que vos tomes esta herramienta en tus propias manos para mejorar vos. Que para mí es lo mejor que podés hacer. O sea, si vos me preguntas, che, ¿qué es mejor, que encare un tratamiento Reiki o que aprenda Reiki? Y bueno, mirá, si no es una cosa urgente, si no hay un cuadro agudo, no sé, una persona que está recibiendo quimioterapia, yo le voy a decir, vení a recibir sesiones de Reiki. ¿Entendés? Una persona que necesita imperiosamente dejar de fumar y que no lo ha podido lograr y que ya se empieza a comprometer su salud con las consecuencias del tabaco. Bueno, yo le digo, vení a recibir un tratamiento, varias sesiones y vas a dejar de fumar. Y así sucesivamente. Pero la persona que por ahí lo que necesita es esto que yo te digo, que los problemas, que uno no se ahogue en un vaso de agua con los problemas cotidianos. Que uno pueda tener más brillo mental, que uno pueda tener más paz interior, a lo mejor poder lograr un descanso más reparador por las noches. Porque hay gente que duerme, pero no descansa, se espanta cansada. Bueno, para todas esas cosas, yo diría, lo ideal es tomar la herramienta en las propias manos. O sea, comenzar haciendo el curso de primer nivel de Reiki Usui, ¿comprendés? Entonces, en este curso, vos fijate, yo te lo voy a tratar de hacer sencillo porque no nos queda mucho tiempo de programa. Vos aprendés primero a manejar tu respiración, porque uno respira mal, uno respira de manera incompleta. La respiración muchas veces llega a la mitad del pecho y la respiración tiene que llegar bien abajo. O sea, nosotros tenemos que lograr que nuestro diafragma baje, ¿me entendés? Que el músculo trabaje para que ese efecto que se produce por una respiración profunda, esa reoxigenación, ese despabilarte que se produce con una respiración profunda, lo vas a empezar a manejar de taquito, de taquito. Hacé la prueba, hacé la prueba de... Hacé la prueba de empezar a hacer una respiración lo más completa que puedas y enseguida te vas a dar cuenta que si estás ansiosa o ansioso, la ansiedad baja. O sea, el primer efecto inmediato con la respiración profunda y controlada es que la mente se aclara y se despejan los fantasmas muchas veces. Entonces, en Reiki, en el primer nivel, vas a aprender una respiración voluntaria, como te explicaba antes, llevando el aire al jara y cuando exhalás, dirigiendo la energía a las manos. Es una meditación muy breve. Son solo tres respiraciones profundas. El número tres es el número que manda en Reiki. El tres es el número mágico de Reiki. Es el número que rige toda la práctica Reiki. Vos fijate, tres respiraciones profundas, un mantra, que Reiki, a partir del segundo nivel, está repleto de mantras. Los mantras es decir algo tres veces. Bueno, hay muchas veces el tres, te lo aseguro, es así. Dios es trino y en Reiki no escapa a esta realidad. Son tres respiraciones profundas con un mudra. Mudra es un gesto con las manos, llamado gallo, que es la posición de rezo, la posición tradicional de rezo. Y de esa manera vos lográs la conexión. Poniendo la firme intención de que las energías Reiki pasen, sanando lo que tengan que sanar. Y si no hay nada para sanar, usá una maravillosa frase budista que dice que sea plenamente feliz, completamente saludable y libre de todo sufrimiento. Buenísimo, ¿no? Bueno, y como te decía en el bloque anterior, invocá desde tu propia fe seres de luz que te ayuden, que te guíen en esta tarea. Luego vas a lograr una limpieza de todo el huevo áurico. Sobre todo el cuerpo etérico, que es de los siete cuerpos del áurico, es el que más se contamina con los pensamientos negativos o las emociones negativas. Es una técnica que se llama Kenyoku. En algunos lados se la conoce como baño seco. Y es muy, muy útil. Es una técnica samurai que el sensei Mikao Usui llevó a Reiki. Y luego está la protección, que es básicamente ducharse o cubrirse de energía rey. Y luego vos en el curso vas a aprender el tratamiento, todas las posiciones, vas a aprender varias técnicas. Pero ya me tengo que ir prácticamente. Así que lo dejamos para mañana. Mañana te prometo que terminamos de hablar del primer nivel de Reiki Usui. Vamos a hacer así. En el programa de mañana te propongo la primera mitad del programa hablar y terminar con el tema primer nivel de Reiki. Y en la segunda mitad del programa vamos a estar hablando de lo que va a suceder aquí en Tiempo de Reiki el próximo sábado 7 de marzo a las 4 de la tarde, que va a ser la sintonización grupal que ofrecemos usualmente hacemos una por mes. Bien. Por ahora nada más, chicos. Les recuerdo mi celular si me quieren pedir turno para atenderse conmigo o para averiguar por los cursos. Acuérdense que está abierta la inscripción tanto para el curso de primer nivel de Reiki del sábado 14 de marzo a las 4 de la tarde como también para el mes de abril el inicio del módulo introductorio a la carrera de Sanidad Divina, Milagro y Poder que te recomiendo, no te la pierdas es para alquilar balcones la carrera de Sanidad Divina, Milagro y Poder y sobre todo este módulo introductorio. Pero ya vamos a tener tiempo de hablar esto hay todavía tiempo tenemos todo este mes de marzo para charlar sobre ese respecto. Bueno, nada más. El celular, sí. 11. El celular mío de Jorge Carnevale 11.5408.36.68 Repito, 11.5408.36.68 Vamos a decirlo una vez más decíamos el número 3 recién vamos a decirlo por tercera vez 11.5408.36.68 Bueno, ha sido un placer realmente como siempre poder compartir esta obra con ustedes les deseo a los que tengan que dormir que tengan un muy dulce descanso muy dulces sueños y a los que trabajan por la noche que son muchos realmente bueno, que tengan una jornada llena de satisfacciones en el trabajo con mucha prosperidad con mucha abundancia Bueno, nada más chicos que Dios los bendiga y los proteja siempre muchísimas, muchísimas gracias ¡Gracias!